Sí, bueno, a ver, disfrutando el momento, este breve momento, ya ahorita pendiente del Pachuca Pumas en el caso del cuerpo técnico y ellos pues metiéndose al hielo y a la tina, contentos, sabemos que al ser noveno, históricamente noveno, con 27 puntos, nunca había habido un noveno de 27 puntos, tenemos que ganar dos partidos para poder avanzar, ¿no? La diferencia de haber sido octavo, mismos puntos que Pumas hicimos, que con uno que ganes avanzas, pero bueno, es lo que nos tocó, bien, satisfecho, contento pues, porque los jugadores ven retribuido, el esfuerzo otra vez se matan, otra vez pelean hasta el final, no se logra resolver en la dinámica del partido, un equipo que lo ha hecho muy bien también, ¿no? Ya Mauro con un proceso de dos años, le ha dado una identidad a su equipo también, la verdad que era un partido difícil en el sentido, somos dos equipos de alguna manera similar, digamos, venimos luchando de la adversidad en medio del torneo, no siendo de las nóminas altas, después, bueno, cada quien tenemos nuestro proyecto, nosotros con muchos más jóvenes. Pero, pero contento por los chavos que están ahí, con la satisfacción, era importante volver a ganar, más allá que haya sido en penales, por lo sucedido en los últimos dos partidos, comprendieron bien que era otro torneo hoy, empezaba otro torneo, y bueno, pues primer partido resuelto, ahora recuperarnos y esperar contra quien nos toca y volvernos a plantar en la cancha que sea, ya sea en Pachuca o en Pumas, como esto que fuimos hoy, como un equipo que se esfuerza, que lo intenta, que busca, que lo que hemos hecho a lo largo del torneo. No, no, pues elegir, no, mira, la verdad es que de los cuatro, o sea, de los tres equipos que están en play-in, con los tres empatamos en el torneo, distintos momentos, distintas maneras, así es que claramente el equipo, si algo demostró a lo largo de la temporada, es que le sabe competir a todos, así es que el que nos toque, claramente una vez más, tendrá mucho más que ver con lo que nosotros logremos hacer para, para, para resolverlo, así es que el que toque, pues sí, como bien dices, es difícil, pues todos, o sea, por algo, ¿no?, somos los mejores equipos al final, y, todos van a ser difíciles de aquí en adelante, pero el equipo está capacitado, insisto, para, para luchar, competir, y, y seguir haciendo lo que hizo esta noche, que es intentarlo permanentemente. Ok, bueno, este, respecto a esto último, mira, que ahora, si no hubiera existido, nos hubiéramos quedado fuera como noveno, ¿eh?, con los mismos puntos, habiendo hecho un torneo histórico para el club, el tercero más importante, o sea, con más puntos, este, hubiera sido verdaderamente desafortunado. Son las reglas, están puestas, ¿no?, sí lo he externado en otros momentos, hoy me favoreció, nos favoreció el noveno lugar, sí creo que la liguilla de ocho, ¿no?, o sea, lo que teníamos antes, me parece que termina siendo lo, 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 lo más adecuado, pero bueno, hoy tuvimos la oportunidad, aprovechamos esta, esta, esta primera, esta primera llave. Tu primera pregunta fue, ah, que cómo convencimos, a ver, cada partido es distinto, ayer escuchaba al Corcho Rodríguez decir, ¿no?, que el partido anterior estaba contra nosotros, habían metido cinco de seis veces que tiraron a la portería, y que ayer habían tirado igual seis, siete veces, y que habían metido solo una, que así era el fútbol. Y sí, así fue, la realidad es que hicimos buenos primeros tiempos en ambos casos, y fueron lapsos donde claramente el rival supo aprovechar desde la capacidad individual que tiene. Son equipos que cierran muy fuerte el torneo, ya en pro del objetivo, pero cada partido es distinto. Hoy, como dije, cerramos una etapa, el torneo anterior queda atrás, esto es otro torneo, acá es ganar o te vas. Y al final tenemos los mismos chances hoy, los cuatro que estamos, y después si logramos estar en los ocho, pues podremos tener los mismos chances en los ocho. Es otro torneo, eso lo remarcamos, rescatamos las cosas buenas, por supuesto que revisamos lo que falló, qué pasó en esos lapsos donde nos lastimaron tanto, y pues con lo poquito de tiempo, más bien a video y pizarrón, buscamos corregir, replanteamos la formación inicial de alguna manera también, en base a lo que nos había funcionado estadísticamente y en rendimiento a lo largo del torneo, y sobre todo hicimos mucho trabajo mental de sostener y mostrarles una vez más, en imágenes muy claras, los valores que tuvo este equipo a lo largo del torneo, y que desafortunadamente estaban empañados, o quedaron empañados en esos dos partidos, pero pues de a poco lo iremos volviendo a dejar mucho más a la vista. Sí, bueno, siendo tan pocos, pues era evidentemente factible que sucediera eso, que fueran mayoría, lo externado, al final digo, hoy están técnicos que si están ahí, pues se lo han ganado, o sea, no es tema de los técnicos, es tema de quien los elige, digamos, ojalá y como lo he manifestado a lo largo del torneo, la confianza en el técnico nacional vuelva y se vea refrendada en oportunidades, claramente que se tiene la capacidad para gestionar proyectos, no es un tema de nacionalidad, es un tema de preparación, así es que, bueno, una vez más, pues agradecido con la oportunidad que me dio la directiva, y pues tratando de sacar adelante el proyecto, y seguimos peleando por nuestro segundo objetivo, que lo he venido hablando todo el torneo, que es devolver liguilla a esta afición fantástica, que aprovecho para agradecerle otra vez la noche mágica esta que vivimos, de verdad que vale mucho la pena, y agradecerle el apoyo a la afición. Sí, creo que sí, tuvimos situaciones para definir de mejor manera, el gol me parece un gol que súper preparamos, ayer justo de lo que más pudimos hacer fue pelota parada, era una jugada muy preparada, anticipada, sabíamos que el Ertora es el jugador más peligroso de ellos en la pelota parada, pero bueno, son cosas del fútbol, así ha sido siempre, preparas cosas, y igual, de nosotros se preparan para evitar que Kambindo meta gol, probablemente, y termina metiendo gol, es decir, son cosas del fútbol, pero sí creo que lo pudimos haber resuelto antes, incluso si nuestro empuje y actitud del primer tiempo se hubiera parecido tener a la del segundo tiempo, creo que pudimos haber encontrado un gol antes, ellos se defienden muy bien, son de las mejores defensas, tienen muy claro a qué juegan, y no te puedes desordenar, y menos nosotros después del antecedente que traíamos, entonces tuvo que ser paciente, paciente confiar, 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 se abrió, se empató, y bueno, hubo que tratar de buscarlo, como lo hicimos, con las modificaciones, y al mismo tiempo poner gente en la cancha que pudiera tener la capacidad de ejecutar penales si se volvió necesario, como sucedió. No, bueno, a ver, pues obviamente está, y hubo que hacer, anímicamente te golpea, habíamos recibido 19 goles en 15 fechas, y en dos nos hicieron 10, pues claramente que hay una merma de la confianza, hubo que trabajar mucho con Ezequiel, que por cierto también reconocer el trabajo del profesor Ángel Maldonado, adivinó todos, Ezequiel sabía perfectamente cómo, a dónde podía ir el cobro, un gran trabajo en lo específico de esta parte estratégica del juego, porque es una estrategia, el penal, y mucho trabajo de recuperación emocional con todos, pero pues sí, al final siempre el sector bajo es el que se merma más, el arquero, los defensas, más allá de que es responsabilidad de todos los goles recibidos, igual que los goles anotados, sí hubo que trabajar mucho en la parte de la autoconfianza y revalorar las cosas que se habían hecho, afortunadamente yo creo que eso ya lo superamos, y en ese sentido estaremos mucho mejor parados el fin de semana. Sí, varios, sí, varios, ya teníamos la lista derivada de lo que se entrenó anterior y ayer, dos días trabajamos el tema de los penales, ya tenía una lista siempre, pues la lista es lo que entrenaste ayer, siempre el momento, el feeling, la situación, ahí simplemente refrendar si querían ejecutarlo, se sentían con confianza y todo así, y varios más habían pedido también, hubo por lo menos tres, cuatro nombres más que querían estar en la lista de cinco, afortunadamente y gracias a Dios no se requirió ir avanzando más. Finalmente, ¿concentrados? ¿Sigue en el café? Sí, nos vamos ahorita al club, están ahí terminando de bañarse, en un poco de hielo y nos vamos al club, nos mantenemos concentrados para estar listos el fin de semana. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Qué cancha crees que pesa más ese grupo? Las dos son complicadas, tienen altura, son equipos importantes, se hacen fuertes regularmente en la localía, ahora Pachuca pues está con este doble equipo con el que está jugando ahorita, que es un equipo alterno al que jugó, Pumas con una base más de lo que utilizó en el torneo, son equipos fuertes los dos, en el caso de Pachuca ya con un proceso largo de almada, con extranjeros importantes y claramente una cantera que empuja, Pumas también con mucha inversión en los últimos dos torneos, centrales extranjeros, Memo Martínez, Funes Mori, equipos que han invertido fuerte, los dos son complicados, pero claramente tenemos argumentos y herramientas para competirles y aspirar a ganar. El equipo no estaba mal, siempre en el empate es difícil mover, porque si el equipo está descompuesto, pues claramente le tienes descompuesto, pero si el equipo está funcionando, está solventando lo defensivo, está generando llegada, es muy difícil moverle, porque le puedes mover y no forzadamente lo mejoras, probablemente le mueves y desajustas lo que está funcionando, y sí, era mi conversación con el cuerpo técnico, lo abrimos más y lo buscamos resolver corriendo riesgo o lo sostenemos y lo llevamos a penales. Terminamos moviendo, digo, si ya no con muchos minutos, pues terminamos abriendo la cancha con Deriberto, con Garnica, quedándonos con los tres centrales, metiendo un doble nueve, es decir, le movimos, no es fácil ajustar cuando estás empatado, si estás perdiendo, pues claramente te marca el librito que hacer, si estás ganando igual, pues cierras partido y listo, ya están, el empate es muy difícil y en medio de todo, y el antecedente, quieras o no, el antecedente de esta vulnerabilidad defensiva de las últimas dos fechas no fue fácil ajustar y es lo que ya te da esta instancia, es decir, ya es matar o avanzar, es decir, o sea, matar o morir, y eso le pone ese ingrediente todavía más complejo acá a la decisión táctica. No, pues es que no coincido con tu lectura. No, porque a ver, nosotros hemos jugado así todo el tiempo. ¿Jugamos mal en el universitario el primer tiempo? No. ¿Jugamos mal contra Monterrey el primer tiempo? ¿Jugamos bien en Juárez? ¿Jugamos bien en Juárez? ¿Jugamos bien en Juárez? No. ¿Jugamos bien en Querétaro? No, pero estamos hablando de jugar. ¿Jugamos bien en Querétaro? No, 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 no aspiro a que este equipo juegue bien. No, 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 no estamos para jugar bien. Estamos para competir, para transmitir, para meter sangre. Venimos de torneos malos, venimos del fondo general. No me preocupa la parte de jugar bien. Es demasiado sofisticado para nosotros lo que estamos buscando en este torneo. Vamos a ir en el proceso buscando jugar mejor. Vamos a ir mejorando la forma. Los juegos están consolidando. Vamos a ir teniendo características de jugador que, por supuesto, logren ir teniendo un mejor desarrollo. Pero este equipo nunca ha aspirado a jugar bien. Este equipo aspira a transmitir, a empujar, a morder, a luchar, hasta el final como lo hizo hoy. Pero bueno, eso lo platicamos ahí al rato. Nos echamos un mano a mano. Porque jugar bien, jugar mal, es tan relativo como si me gusta o no tú. Camisa Rayas, por ejemplo. ¿A ti te gusta? A mí no. El jugar bien es muy subjetivo, ¿sabes? Entonces, no, no, pero no me preocupa lo más mínimo. Yo no estoy obsesionado con que el equipo juegue bien. No, no, no. Yo quiero que el equipo se juegue a la vida, conecte, empuje, contagia. Eso es lo que yo quiero del equipo. Jugar bien. Jugar bien y si pierde, si gana. No, no, no aspiro a que el equipo juegue bien. Pero que el equipo juegue como jugó y que entregue, que conecte, que empuje, que transmita algo. Eso es lo que en este equipo, en este momento, es lo que queremos. Iremos mejorando las formas cuando esto vaya siendo un proceso a mediano de la ruta. ¿Entendió? ¿Se acuerdan a seleccionar? Por supuesto. Y por supuesto. Si me pongo a querer jugar bien, ya lo intentaron algunos, y no le ganas a nadie. Este equipo tiene que competir. Competir, competir, competir.